Aquí en nuestro país, pues hoy vamos a hablar de los dichos más colombianos. Sí, pues es que, oiga, extranjeros también cuentan como los venezolanos, por ejemplo. Claro, ellos no son extranjeros, son nuestros hermanos de corazón. Ah, bueno, también por eso vamos a hablar de dichos colombianos muy conocidos. Por ejemplo, soldado advertido no muere en guerra. Es el que más usamos sobre todo las mamás. O no, acuérdese hija, soldado advertido no muere en guerra. Pero uno también le dice al Mario, mi hijito, soldado advertido no muere en guerra. Vállase con su amiguita y verá. O soldado advertido no bota el jabón. Si en el cuartel dejar agacharse para recoger el jabón es poligioso. Yo siempre le jato esto. Se te nota. El jabón reí. Bueno, vamos a hacer la siguiente dinámica. Las voy a decir rápido y nos reímos solamente. Listo, listo. Porque si no, aquí me van a tener toda la mañana ustedes. O hagamos otra dinámica. De eso tan bueno no dan tanto. La lechusa hace shh. Eso, muy. Hace shh. Continúo. De eso tan bueno no dan tanto. Eso sí que se lo dicen a uno bastante. Ay, miren, este me lo decías muchísimo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien. Acá va yo regalado, no se le mira el colmillo. Para esa gente que tras que le regalan algo, ay, no, pero eso tan barato. Ay, pero esa tan poquito, hermano. Se lo están regalando. Y además, güey, si es atrevido, es que haz karate regalado, no se le mira el diente. No, no, respete. No me abra los ojos. Que no le voy a echar gotas. Ese me lo decía mi mamá también cuando no. Como que. A la hechis es que ha regalado, no se le mira el diente. Uy, no se han atrevido. Que a Eva Rey no le va a regalar. Mujer que no mata, engorda. Hace el bien sin mirar a quién. La avaricia rompe el saco. Sí. Más vale prevenir que lamentar. Muy bien. No es oro todo lo que brilla o todo lo que reluce. No hay mal que por bien no venga. Ese sí yo creo que lo aplico en mi día a día y es típico de todos los colombianos. Este es como una frase para todos los días. Al mal tiempo, buena cara. Muy bien. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Oiga, y ese dicho sí que es cierto. Porque no es por nada, pero hoy en día los amigos son contaditos. Quien tiene un amigo, tiene un gorrero. Y sí. Amigo el ratón del queso. También. Y por último, no dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Como tú es curiosa. Y la más popular, la puntica no más.